Buenas tardes, amable televidente de Al Punto en la tarde por Metrovisión.com.do62. Aster y claro, Salvador Rivas. Muy buenas tardes, estimado público, que nos sigue siempre por las redes y en vivo y en televisión. Sí, estamos en Twitter, Instagram, Facebook y también en YouTube, en vivo, en estos precisos momentos para la República Dominicana y el mundo. Ya no hay razones para que usted no nos sintonice. Pero Salvador, mira, sin duda alguna el tema político sigue siendo el más interesante de todos estos días por venir. Se juramentará al próximo presidente de la República y su gabinete el 16 de agosto, pero mientras en lo que la hacha va y viene, la situación de los partidos políticos, está, como dice el programa aquel de Univisión, Al Rojo Vivo. Los partidos políticos que no demostraron tener el arraigo, la aceptación del público, pues ahora mismo van a tener que enfrentar una situación interna bastante, bastante difícil. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que tuvo el más impactante deprendimiento o división en toda su historia como partido político, ni siquiera la del año 1990, donde se fue un grupo de legisladores, diputados y senadores de la República, se parece a esta. Nunca en el PLD había renunciado el presidente de esa entidad política. Y quien fue presidente, el primer presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el primer presidente de la República, el doctor Leónel Fernández. Esto provocó una grave crisis en medio de un proceso electoral. Porque si tú me dices hay un desprendimiento, la mayoría de los partidos políticos sufren desprendimiento después de un proceso electoral. Creo que el PLD es uno de los pocos partidos políticos en el mundo que se divide en medio de un proceso electoral. Entonces eso llevó al PLD con muchas debilidades ante los procesos electorales de marzo y julio de este año 2020. Y ahora pues va a llegar el momento, septiembre, octubre, cuando la dirección de este partido lo determine, de evaluación, de pasar balance, de buscar, encontrar y buscar culpables. ¿Quiénes son los culpables? El PLD seguirá siendo una gran fuerza política, va a tener una buena representación en el Congreso de la Nación, muy en especial en la Cámara de Diputados de la República. Tiene una buena representación en las alcaldías de todo el país, donde no encabeza la alcaldía, tiene una buena cantidad de regidores que deben ser tomados en cuenta para determinar cómo pueden avanzar esas alcaldías. En el Senado de la República no tendrá la mayoría absoluta, pero sí dispondrá de cinco o seis senadores, seis, creo que ya están confirmados, seis senadores, que unido a lo que pueda obtener el partido que salió del PLD, el partido Fuerza del Pueblo, pues podrían hacer una buena alianza estratégica y ciertos proyectos en el Senado de la República no pasarían. ¿Por qué? Porque el partido ganador, el PRM, tendrá mayoría solo por dos. Dos senadores le darían la mayoría al PRM, tiene 18, son 32 los senadores. Si de esos 18 faltan dos, tienen 16, y inmediatamente tienen justamente a la mitad. Si los 16 restantes acuden, hay un empate. No se puede aprobar absolutamente nada, así que vamos a esperar que el Partido de la Liberación Dominicana logre resolver la crisis que se ve por venir, porque de las cenizas siempre sale fuego, sale fuego y puede recomponerse el PLD y de cara al año 2024, en cuatro años, ocurren muchas cosas y mucho más la situación por la que va a atravesar o está atravesando la República Dominicana y el mundo. Salvador. Sí, buenas tardes de nuevo. Bueno, el PLD realmente es un partido que tiene una situación bastante difícil, y difícil porque pasa de ser poder a oposición. Ese es lo primero. Pero obviamente todo eso se ha venido a venir por una serie de situaciones que se han dado, como tú bien señalabas, y la primera es ese desprendimiento previo a un proceso electoral. Ahora, es un desprendimiento que se da estando el partido en el poder, que es lo más también raro y complejo, y se da precisamente por lo que representó eso. Un líder de la categoría de Leónel Fernández, tres veces presidente de la República, con un carisma impresionante, con una aceptación a lo interno del PLD muy alta, igual que a lo externo, aunque también con mucho rechazo, pero más aprobación que rechazo. Entonces, al salir pensando que con ese caudal de popularidad que tiene tanto dentro como fuera del partido, podía construir un proyecto político que le permitiera participar en el proceso electoral como fuerza mayoritaria y vencer, eso no se le dio. Y quedó muy, pero muy lejos de lograr ese objetivo. Y eso podemos verlo en los resultados, tanto de las elecciones municipales que transcurrieron en marzo, como en estas elecciones generales, que si bien tuvo un éxito relativo a nivel del Senado de la República, producto de que se dio algo muy positivo, estratégico del PRM para poder crecer y salir de la situación en que se encontraba, porque recordemos que el PRM todo el tiempo marcaba entre un 22 y un 25% y no subía. Cuando se dio el desprendimiento este de Leónel, del PLD, entonces, en un acto, si se quiere, un poco magnánimo en ese momento, entonces se dio lo que fue una concertación de las diversas fuerzas políticas a nivel nacional y lograron conformar una boleta con acuerdos en 22 provincias para las senadurías. De no haberse dado ese acuerdo a nivel senatorial, la fuerza del pueblo también hubiese sufrido un revés bastante fuerte, porque si analizamos las votaciones, lo que era la alianza que se formuló en torno a la fuerza del pueblo, el pueblo de Leónel, partido reformista, partido que ya no demócrata, ¿cuál más era? Eran cinco o seis partidos esa coalición. Entonces, cuando ustedes analizan la votación... ¿Tú dice Leónel? Sí. La fuerza nacional por el CISTA también, el PUN, el BIS. Fue muy pobre. Cuando ustedes ven los votos... Un bloque de ocho partidos políticos. Los votos que aportaban en cada senaduría, esos seis partidos, eran seis, no tenía un gran caudal. De manera que el aporte de votación realmente fue hecho por el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, de no haber sido así, también en el Senado hubiese tenido una participación muy pobre. Los de los diputados todavía no se ha definido, desgraciadamente el sistema de conteo es muy lento. La gente, los funcionarios electorales en las diferentes mesas no saben llenar lo que es la boleta D1 de las preferencias y eso causa una situación muy difícil y la Junta tiene que acudir de nuevo a la revisión de acta por acta a nivel de las juntas municipales. Entonces, esa situación del PLD que estamos describiendo es difícil porque es que tú sales de ser el todo, el poderoso, el que lo abarca y controla todo, a ser un partido fuera ya del poder. Pero eso no es una situación que a veces es tan catastrófica. Los partidos pueden recomponerse. Entonces, naturalmente, ¿cuál es la debilidad mayor que tiene el PLD? Que su principal líder en la actualidad, que es el presidente Danilo Medina, todavía hasta el 16 de agosto, está imposibilitado por la Constitución de volver a aspirar. Ahora, recordemos que hay una cláusula en la Constitución que exclusivamente para él prohíbe su aparición en el escenario electoral como candidato a presidente de por vida, a menos que se cambie la Constitución, cosa muy improbable. Por lo menos en este periodo que se inicia ahora, en agosto. Que se inicia, no sabemos lo que sucederá porque la política es rarísima. Fíjense que el PLD ha pasado de ser el todo a ser una parte. Y no se sabe qué pasará en el 24. Mira, Salvador, permíteme interrumpirte, Salvador. Si la alianza entre el PRM, la Fuerza del Pueblo y partidos aliados no se hubiese producido, que el PRM hubiese presentado candidatos a senadores en San Cristóbal, un ejemplo, y a la Fuerza del Pueblo candidato a senador independiente. Barre el PRM. Quizás, quizás, quizás favorecía al PLD. Sí, en algunos casos. Quizás, en algunos sitios, eso iba a permitir que el PLD tuviera más senadores. Pero, por eso fue que el PRM lo hizo. Porque, por ejemplo, el caso de la provincia de Hermanas Mirabal, gana bauta roja a su primo, porque son primos, los dos que encabezaban por el PRM. Y él fue el promotor de él. Y él fue el promotor, uno fue el promotor del otro. Quizás, estando este señor como senador activo, el saliente senador de la provincia de Hermanas Mirabal, con votos divididos entre la Fuerza del Pueblo y el PRM, quizás él pasaba. Lo mismo pudo haber ocurrido en el caso de la provincia de la Altagracia, en el caso de Higüey también. En el caso de Higüey fue un fenómeno. El señor, el cacique de Higüey, amable Aristi Castro, perdió porque, apenas faltando dos meses para las elecciones, rompió una alianza que tenía con el Partido de la Liberación Dominicana. Fue algo absurdo. Algo absurdo, no recuerdo bien cuánto tuvo Robert de la Cruz, pero creo que fueron mucho más de 25%. Quedó un poquito por debajo de amable. Bueno, exacto, si le suman los votos de Robert de la Cruz, un por ciento importante, no todo, porque nunca hay sumatoria total, si le suman un por ciento de los votos de Robert de la Cruz, amable, amable, ganaba cómodo. ¿Usted sabe que ahí se dio un fenómeno? Ganaba cómodo. Al parecer, todo el mundo rechazó la fórmula amable, tanto a la sindicatura o alcaldía. Recuerda que él se molestó porque él dice que el PLD no apoyó a su hija. Pero, oye, yo estuve ahí en muchos lugares y vi al candidato presidencial del PLD levantar la mano de la hija de amable Aristi Castro. Él se quejó. El presidente Danilo Medina estuvo por ahí y levantó la mano. Él no entendió que la gente se cansó. Se cansó, pero una señora que no vive en Higüey. Ella vive en La Romana, en Casa de Campo, vive en una villa de su papá y que iba quincenal a Higüey. A despachar, a firmar. Había que llevarle, despachos de urgencia, como quedan ahí mismo, son dos provincias colindantes. Había que llevarle a su casa documentos. Una mujer joven, una mujer joven. Si a Amable la estaba preparando para hacer su relevo generacional, como candidata a senadora, debió haber declinado él y esa alcaldía habérsela facilitado. La gente se ató, se ató. Ella, como candidata a senadora y con Amable detrás, pudo haber ganado y seguía esa alianza con el PLD. Pero, señores, la gente no sabe ceder en política. Lo que le pasó a mi letra y gran amiga, doña Cristina Lizardo, 16 años, 16 años, mira Amable y su hija ahí, 16 años Cristina Lizardo como senadora de la provincia de Santo Domingo. Con una baja productividad. Con una productividad y una provincia difícil. Una provincia difícil. La provincia más grande y la distribución geográfica de la provincia de Santo Domingo es la más compleja del país. Le llaman la herradura. Y una señora que padeció incluso cáncer. ¿Usted sabe por qué le llaman la herradura? Porque bordea todo el Distrito Nacional. Usted puede estar en Boca Chica. Y de Boca Chica a las 7 de la noche le dicen... Sí, porque arropa el distrito. Oye, de Boca Chica le decían a doña Cristina, ahora tenemos que irle porque usted tiene una actividad en los Alcarrizos. Tiene que acosar por la capital para ir por los Alcarrizos. Y cuando estaba en los Alcarrizos, terminó a las 7 de la noche, 8 de la noche una actividad en el 100. Ahora tenemos una actividad en Villameya, Santo Domingo, nosotros. ¡Difícil! ¡Difícil! Entonces, doña Cristina Lizardo, con 30 años en el Congreso de la Nación, porque fue diputada a 8 años, con 12 años como regidora. Señores, pues el tiempo de elección concluyó. Ella fue regidora del Distrito Nacional. Aprender a ceder es lo más importante. Entonces, eso perjudicó la boleta del PLD. Quizá este señor Antonio Tavera, con un candidato joven, diferente, por ejemplo, como Luis Alberto, o quizá no dejar que se fuera Manuel Jiménez aquella vez que se fue un Manuel Jiménez. La situación hubiese sido otra. El mismo presidente de la República tardó demasiado con el balón. Como dicen en balonceto, ustedes lo cogen en balonceto. Mucho picando la bola para decidir si se iba a lanzar a la reelección y forzaron mucho por la modificación constitucional. Eso provocó desgaste en el PLD. La modificación constitucional para permitir la repostulación de nuevo. Entonces, eso provocó mucho desgaste en el PLD. Mucha exposición pública con temas bastantes diversos y con una oposición que aprovechó al máximo los medios de comunicación. Con todos los medios de comunicación a su favor. Radial, escrito, televisivo y las redes sociales. Y mucho empresariado a su favor. Y mucho. Entonces, todas esas cosas, el PLD no la pensó, no la sopesó. Y para hacerte la palabra, escúchame que me he extendido. Y con una cúpula de dirigenciar que en su gran mayoría ya están desfasados. Un comité me gustó bastante a propósito de la intervención hoy de José Tomás Pérez en un popular programa radial del país. Y en su cuenta de Twitter. ¿Qué dice José Tomás Pérez? Le voy a pedir al comité central de mi partido que no me tome en cuenta para elegirme miembro del comité político. No quiero seguir ahí. Seguiré siendo peladita y miembro del comité central. Y si me lo solicitan asesor voluntario del comité político, pero entiendo que el comité político debe ser remozado en un 90% por lo menos. Que se quede un 10% de la vieja matrícula de los más jóvenes. Está bien eso. Que se quede Abel Martínez, que se quede Julio César Valentín. Suponiendo, estoy hablando de dos jóvenes, que se quede Francisco Javier García, un hombre de una gran experiencia, el armador de las grandes campañas del PLD, el jefe de campaña de las grandes campañas del PLD, que se quede Rubén Bichara, pero no más Abel y el presidente Danilo Medina, por su vasta experiencia. Pero después de toda esa persona, esos primos, amigos y relacionados, fuera de ahí, vamos a nutrir al comité político del PLD, porque el comité político es lo que en sí traza la pauta del éxito del PLD. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, entrando ya en el análisis propiamente del PLD, la situación difícil, pero es como decíamos, no es insalvable. Porque es que los partidos, los procesos electorales, son cada cuatro años. Las renovaciones pueden dar frutos muy positivos. El desgaste de los gobiernos se manifiesta de manera muy acelerada y los desgastes del gobierno conllevan al deseo de cambio de la población. Nosotros estamos entrando en una situación, este gobierno entra en una situación sumamente difícil, complicada. porque es algo nunca visto en la historia de la humanidad, lo que está pasando en los tiempos modernos, porque han habido pestes, pero no con la dimensión que abarque tanto al mundo, por el entrelazamiento que existe en la actualidad. Recordemos nosotros que somos un mundo ya interdependiente en todos los sentidos, incluso en las redes. Ahora nosotros no estamos viendo el mundo entero, eso no existía. Entonces el mundo es muy entrelazado. Entonces esta crisis tiene una expansión demasiado grande y afecta a todos los países. Y nosotros somos un país demasiado dependiente. Entonces entrar a dirigir los destinos de la nación en un momento como este conllevará a que el gobierno entrante no pueda cumplir con muchas de las promesas que han planteado. Por ejemplo, aquí va a haber exigencia de lo que ha planteado Luis Abinader. Claro, de las promesas. Lo he mencionado, las promesas son muy difíciles de cumplir. Las campañas son así, las campañas se ofrecen todo para ganar. Ahora cuando se llega es difícil de cumplir, la gente va a exigir. Incluso en el campo de la corrupción, la gente está demandando, ya desde ya están demandando cabezas, que rueden cabezas, que las cárceles se llenen. Eso es lo que quiere la gente. Si eso no se puede cumplir porque hay leyes, señores, la gente quiere que se hagan cosas que no se pueden hacer. Esto no es Roma. Esto no es Roma. Circo. Quiere circo. Esto no es Roma. Aquí hay leyes. Si se va a acusar a alguien de malversación, eso va a conllevar un proceso. Miren el caso de Brecht. Con todo lo que se critica, ¿cuánto ha durado eso? ¿Cuánto lleva ese proceso? Y no hay nada. Ah, bueno, que el procurador. No, porque es la justicia que está actuando. Entonces no es tan sencillo. La gente va a demandar cosas que no se van a poder cumplir. Además, existe lo que se llama gobernabilidad. Entiéndanme bien esa palabra. Si bien es cierto que el PRM tiene la posibilidad de aglutinar las fuerzas en el Congreso para apoyar todas las medidas que ellos estimen necesarias, lo van a lograr. Sobre todo en los primeros 100 días, el Congreso le va a aprobar todo. Porque es una tregua necesaria. Y sobre todo, como decía, en la situación actual. El PLD, en medio de esta situación, tiene que someterse necesariamente a un proceso autocrítico. Pero autocrítico que se despoje inicialmente de todo lo que son pretensiones electoralistas. Porque ya ahora nosotros estamos viendo los visos de creación de agrupamientos a lo interno del partido. Y eso sería catastrófico y fatal. Porque lo que ha dividido realmente al PLD ha sido el grupismo. Los grupos que se han formado, antagónicos, que llegaron a tal punto que ya no podían uno y otro soportarse. Es decir, ya ese cuerpo no podía permitir esos dos órganos enormes que estaban ahí, que eran esos dos grupos. Y implosionó. Está Lionel, por un lado, que aunque en menor medida, pero en menor medida porque él sale sin tomar en cuenta que está saliendo de un partido en el poder. Necesariamente le iba a salir como un desprendimiento. Si se da en una etapa como la actual, ahora, como pasó con el PRM, hubiese sido diferente. Porque recuerden que el PRM es de donde surge. Después de las elecciones de 2012, se desprende un grupo, pero se lleva, nada más le dejó las siglas. De cara al 16, de cara al 2016. Pero que sale y se lleva todo, nada más le deja las siglas, prácticamente. En el PLD sucedió lo contrario. El PLD se queda, pero como era un partido en el gobierno, se queda muy grande y sólido. Ahora, ¿qué va a pasar? Necesariamente, mucha gente saldrá del PLD. Espérenlo, eso va a suceder. Diario saldrán. No como mostraban electoralistamente hablando de que renunciaban. Eso es mentira. Salían algunos y se repetían. Ahora saldrán muchos. Saldrán lo que llamaban aguacate. Porque ya no tienen nada que buscar, porque no van a estar en el gobierno. Pero también saldrán del PLD. Aquellos funcionarios que no eran propiamente partidarios, que eran de la sociedad civil y estaban por el cargo. Y llegaron a ser miembros del comité central. ¿Por qué? Porque las elecciones que se hacían en el PLD, señores. Un partido en el poder. Yo siempre lo decía. Tú no puedes renovar un partido en el poder. ¿Qué tenían que hacer? Cuando se dio el plebiscito, que era para que se eliminaran, para que se hicieran elecciones nuevas de todos los cargos en el partido. Que no se hacen desde el 2006, la última que se hicieron. No, en el 2006 lo que se sumó fue más. Se sumó más porque ya estaba en el poder el partido. No se hacen desde el 2001 es que no se hacen. O 2001, exactamente. Por ejemplo, desde el 2001 en el PLD no han hecho elecciones para los comités intermedios. Están las mismas personas. Ni secretario general, nada de eso. Tampoco se han hecho elecciones para el comité central. Lo que se ha hecho es que se ha ido ampliando. Sumándole más, sumándole más. Por ejemplo, las últimas que se hicieron recientes, en el 2014, le sumaron 100 al comité central. En el 2005, como usted dice, le sumaron 100 también. También. Fue sumando. Entonces, eso, señores, ha hecho que el PLD, mucha generación de jóvenes, estén castrados. Porque quiénes iban, de esos 100, ¿quiénes subían? Los funcionarios. Claro. Porque eran los que manejaban puestos de trabajo, recursos. Entonces, ahora para hacer la reforma, para yo terminar la parte del PLD y salir de eso. Porque hay muchos aprestos ahora, realmente. Hay muchos escarceos. Se están creando grupos por todas partes, de WhatsApp, en las redes, de gente que quiere cambio. Pero se está viendo que los cambios lo están planteando sobre la base de grupismo. Ahora, mayor fraccionamiento a nivel interno. Es decir, la formación de pequeñas células grupales para impulsar ciertas candidaturas. Eso no funciona. No, eso no funciona. Así no puede haber renovación. No es momento de candidatura ahora. El Congreso viene el año que viene. No, este año, octubre. Bueno, sí, es un octubre. Sí, octubre. Yo creo que es de tiempo, octubre. Todavía tiene que pasar un momento más de reflexión y de calma. Porque en agosto, como saldrá mucha gente del gobierno, será muy traumático todavía. Tiene que haber cierta calma para que, con cabeza fría, el PLDista, ya en la oposición, sin empleo, sin la dádiva del poder, se reencuentre. Se reencuentre con la ideología y actúe en base a la ideología que tiene, que es lo único que le falta. Mira, el PLD tiene dos grandes metas por delante. O debe tener dos grandes metas por delante. Primero, tiene que seleccionar un presidente. Un presidente que sea activo. Pero eso es el Congreso, tiene que hacerse. Y segundo, tiene que elegir un nuevo secretario general. También en el Congreso. Porque ya mi amigo, mi gran amigo, Reinaldo Párez Pérez, cumplió, agotó su vida útil como secretario general. Y está enfermo también. Está enfermo, hay que darle un chance, hay que darle un chance. Eso será parte del Congreso. Mi gran amigo, Carlito, Carlos Párez Pérez, debe dejarle esa posición en el Comité Político a Carlitín, su hijo, juventud, un ejemplo. Que eso es lo que queremos, un partido dinámico, un partido que pueda recomponerse, como tú muy bien has gozado en tu ponencia, y pueda ser una gran opción de poder. Los partidos que han sido poder, oye, los partidos que han sido poder, se quedan con una estructura que le garantiza en poco tiempo recomponerse y volver. El caso del PRD fue poder en el año 2000, salió del poder de una forma vergonzosa. Vergonzosa, duró 16 años para volver. Vuelve ahora, con otra sigla, pero todos sabemos que es el mismo PRD, como tú dices, todos esos viejos dirigentes, pues volvieron y están ahí. Vamos a la pausa entonces, y regresamos en breve con más. ¿Sabes qué es la intermediación financiera? Es la captación habitual de fondos del público con el objeto de cederlos a terceros. Las entidades autorizadas para estos fines son las reguladas por la Administración Monetaria y Financiera. La Superintendencia de Bancos la supervisa para velar por su solvencia, transparencia, estabilidad y proteger los derechos de todos los usuarios del sistema. Conoce cuáles son las entidades de intermediación financiera reguladas y que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos a través de nuestra página web. Sí, estimados amigos televidentes, estamos de nuevo, retornamos a seguir analizando la situación política nacional. Recuerde que estamos en el canal 62 de Aster y de Claro TV, pero lo más interesante, estamos en YouTube en vivo. Y además usted puede verlo en cualquier momento del programa por esta plataforma importantísima de difusión internacional que se llama YouTube. Lo más moderno que existe en el mundo. Pero también estamos en streaming por Twitter y por Facebook e Instagram también. Es decir, abarcamos ya todo el espectro de las redes sociales y eso nos posiciona a nosotros en un buen sitial para que todo el mundo tenga la facilidad de vernos todos los días, de lunes a viernes, en este horario bastante bueno que es de las 6 de la tarde a las 7 de la noche. Estamos en la transición horaria prácticamente, de la tarde a la noche. Tarde a la noche, como decimos, Rivas. ¿Con qué seguimos? Además de que en YouTube tenemos la gran ventaja, bueno, y en Twitter también, de que usted no pudo verlo a las 6, o estaba viéndolo a las 6, pero tuvo que salir algo. Puede volver a chequearlo a la día de la noche, a la social, a la hora que usted quiera, porque va a estar ahí disponible. Puedo adelantar, echar para atrás, es muy cómodo. Mira, Salvador, pues ya concluimos, vamos a dejar al PLD tranquilo. Vamos a ver ahora qué puede ocurrir alrededor del expresidente de la República, Lionel Fernández, que el presidente electo, Luis Abinader, debe estarle externamente agradecido. Si no se da ese desprendimiento del PLD después de la primaria del 6 de octubre, Luis Abinader hoy no fuera presidente de la República. Si el PLD se mantiene homogéneamente unido, Luis Abinader no fuera presidente de la República. La salida del expresidente de la República, Lionel Fernández Reina, le puso en bandeja de plata el camino a Luis Abinader para ser el presidente electo de la República como lo es ahora. Entonces, Lionel Fernández tiene una gran disyuntiva. Tú decías ahorita que mucha gente del PLD podrá salir, ir a la fuerza del pueblo, pero van a ir donde su verdugo, el que lo está colocando a ley de un lado para que quede sin empleo, el que lo colocó en el plato de mesa del enemigo para que le ganaran la regiduría, la alcaldía, la diputación y la senaduría. Déjame decirte que recuerdo un estribillo de la canción del astro mexicano, el príncipe de la canción, José José. Pero lo dudo. Es muy difícil que sea así. Es muy por el contrario, a mi modo de ver, que muchas personas que se retiraron, renunciaron del PLD junto a Lionel Fernández, se fueron a la fuerza del pueblo, al no ver que este proyecto político pueda tener posibilidades de crecer, de convertirse en una opción del poder, pues vuelvan a su viejo redil, a su viejo partido de la liberación dominicana, pero tienen que hacerlo con tiempo, porque cuando se dé la reestructuración pueden entrar como una cuota, como una cuota, bueno, yo me fui, estaba equivocado, pero aquí estoy, aquí estoy cerrando, cerrando fila en el glorioso partido de la liberación dominicana. Eso por un lado. Por otro lado, también la fuerza del pueblo está al acecho de candidatos que se convirtieron en electos en la pasada contienda electoral, tanto a diputados como senadores. La fuerza del pueblo está acechando a ver si Dionis Sánchez hace fila con ellos, pero también está acechando para ver si Félix Bautista, que todos sabemos es un gran amigo del expresidente Leónel Fernández y fue uno de los senadores fieles al proyecto de Leónel Fernández, hasta el momento que Leónel dijo me voy. Entonces Félix le dijo no, yo me quedo, tú te vas pero yo me quedo. Dionis Sánchez lo dijo lo mismo, tú te vas pero yo me quedo, somos amigos, pero yo me quedo, yo no me voy. Lo mismo hizo la senadora de la Romana, aunque con alguna cosa, Amarillis, con algunos devanes, su esposo cometió varios errores y por eso una gran parte de los peledeístas muy posiblemente no la repaldaron en la Romana y por eso recibió una derrota tan humillante. En la Romana una mujer que tiene una tasa de aceptación muy buena, Amarillis es una odontóloga prestigiosa de la ciudad de la Romana que le ha prestado servicios sociales a media romana, a media romana, y por eso pues las tres veces que fue senadora lo fue con una buena votación, tanto en el 2006 como en el 2010 y así en el 2016. Ahora era su cuarta ocasión, que eso es lo que pasa, que la cuarta vez es un poco difícil, difícil en medio de un fuerte cuestionamiento como tenía el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es con relación a la fuerza del pueblo. Pienso que el expresidente Leónel Fernández tiene una dura batalla por delante, la fuerza del pueblo no tendrá la ventaja que tuvo el PRM para crecer, por lo que tú dijiste. El PRM se desprendió del PRD, pero se fue con un 90% de los cuadros dirigenciales. Miguel Vargas se quedó con la sigla PRD porque era el presidente. Era el presidente y además, vamos a decirlo, tenía buenos amigos en el Tribunal Superior Electoral que le ayudaron bastante. Y el gobierno. Se le ayudó bastante, ¿verdad? Eso le ayudó bastante. Salvador. Bueno, sí. ¿Dónde merece opinión la fuerza del pueblo? La fuerza del pueblo necesariamente va a crecer. Eso es indiscutible que va a crecer. Yo digo que va a crecer y tú dices que va a crecer. Bueno, es muy bueno. Va a crecer porque es que, ¿qué pasa con las personas que le llamaban aguacate? Que eso era una realidad. Era una realidad. Eran personas que trabajaban en el gobierno y que no iban a expresar públicamente sus preferencias porque iban a correr el riesgo de salir o, en el caso de que ganara, ¿por qué Leónel saca tan pocos votos? Porque la gente entendía que podía ganar el PLD. Al entender que puede ganar, va a retener el gobierno. No va a debilitar la boleta. Exacto. Entonces, esa gente va a continuar trabajando. Pero ahora ya ellos no están en el gobierno. Ellos van a salir. Porque ellos de manera radical están conscientes de que... En el PLD se ven dos culpables de la situación. Eso es indiscutible, señores. Aquí se ven dos culpables. Uno culpan a Danilo Medina por querer perpetuarse en el poder e imponer a un candidato. Y otros culpan a Leónel Fernández por querer seguir, seguir, seguir y no dar la oportunidad a otros e irse del PLD y llamar a aliarse con el opositor para que pierda el PLD. Hay dos grandes polos dentro del PLD que piensan eso de manera muy firme. Son dos culpables, Danilo y Leónel. No entienden otra cosa. Entonces, los que piensan que el culpable de Danilo saldrán del PLD ¿a dónde irán? Irán a la fuerza del pueblo. Muchos. Otros se retirarán. Otros buscarán cómo insertarse en el gobierno. Porque eso existe. Hay cuadros. Hay gente importante que tiene capacidad, que puede también trabajar. Eso optarán por buscarse. O irse a descansar al sector privado y no meterse en política. Pero necesariamente la fuerza del pueblo va a crecer. Sobre todo que tiene una buena matrícula en el Senado. ¿Qué le da esa matrícula en el Senado? Que reitero, la tienen gracias al acuerdo oportuno que hicieron con el PRM. Fueron 22. 22 senadurías que tuvieron mezclada en eso. Y 10 eran, me parece que 10, eran de ese grupo del PRM. Del PRM. Del PRM. Del grupo de la fuerza del pueblo y aliados. Sí. Y 12 del PRM. Es decir, que se apoyaban mutuamente. Y hemos visto que ahí hay 6, 5 que salieron por esa. Pero también entendamos otra cosa. ¿Qué ata ahora a Dionísio Sánchez en el PLD? Nada, nada. Y él consiguió perpetuarse como senador. Y ahí vuelvo. Si el PLD gana, él se queda. Porque el PLD iba a... Pero si se va, es un poco cuesta abajo. No, si el PLD hubiese ganado, Dionísio se queda. Sí. Porque él iba a estar en el partido que consigue la primera vez. Y es bueno ser senador oficialista. Exacto. Lo mismo pasa con el otro ganador que es Félix Bautista, que todo el mundo sabe con quién está vinculado. Porque Félix ahora... ¿Cuál es la posibilidad que tiene Félix? Bueno, él puede mantenerse en el PLD y fortalecerlo. Pero fíjate que ahí, uno de los lugares donde el PLD tuvo mejor desempeño fue en San Juan de la Maguana. Bueno, la provincia del presidente. Yo creo que hasta Gonzalo ganó ahí. Por claro, la provincia del presidente. No podía perder ahí. Bueno, no necesariamente. Recuerda que Lucía Medina perdió de Félix Bautista en la primaria. Bueno, pero Lucía... No, no diga. Ahí hay un liderazgo de Félix Bautista que el que no lo reconoce no está en política. No está en política. Entonces, la fuerza del pueblo va a crecer. Eso es indiscutible. Y si logran que se computen los posicionamientos como partido mayoritario, el 5%, a partir solamente de la categoría presidencial, entonces va a gozar de los buenos frutos que da ser partido mayoritario. Porque se va a dividir el 80% de los recursos que maneja la Junta Central Electoral para los partidos, entre solo tres partidos. Antes era entre cuatro, ahora sería entre tres. Sería entre tres. Eso sería muy jugoso. Eso está polverso todavía. Y eso beneficiaría muchísimo a la fuerza del pueblo, porque le entraría mucho dinero. Claro, claro, claro. Entonces eso lo hace crecer, hace mantener la estructura. Leónel tendrá que dedicarse, sí, muy fuertemente a trabajar en política, aunque él tiene un gran liderazgo, manetismo, y ver cómo él puede ejercer una oposición. Porque si le dan el caramelito de la presidencia de la Cámara de Diputados y otros caramelitos en el Senado, como pasar a ser, digamos, a nivel del Consejo Nacional de la Magistratura, parte de eso, entonces veremos que él se fortalecerá y ahí no podrá exhibir mucha oposición. La gran verdad que tiene el expresidente Leónel Fernández para hacer de la fuerza del pueblo un gran partido es que tiene excelentes colaboradores, trabajadores como lo es el doctor Radamés Jiménez, un gran trabajador como lo es Bautista Antonio Rojas, un gran trabajador como lo es en el ámbito de las comunicaciones mi gran amigo Omar Liriano, un gran trabajador, y así puedo seguir citando otras personas que son 100% fieles a Leónel y que se caracterizan por ser trabajadores al máximo. Ahora, ¿qué tiene que hacer el PLD? Empoderar a aquellos que son grandes trabajadores políticos, los que son 24-7, dedicados al proselitismo, al fortalecimiento de su partido. El caso de Rubén Jiménez Vichara. Pienso que el secretario general ideal para el PLD es Rubén Jiménez Vichara, que es un hombre que no le tiene miedo. Pero él fue de la justicia. Bueno, como jefe de campaña, es su primera experiencia como jefe de campaña, pero el armador número uno que conoce al PLD, desde Higüey hasta Elías Piña, y de Elías Piña a Dajabón, y de Dajabón hasta Pernales, Rubén Vichara, lo conoce todo el mundo. Y surgió una figura con mucho temple ahora en el proceso, que es el encargado de titulación. Ah, Dante. Dante, también. Se ha hecho muy popular. Ese muchacho es un candidato mío para también, porque había formado parte del comité político, juventud, experiencia, experiencia, que eso también se requiere. Se manejó con mucha decisión. Entonces, eso hay que ver ahora. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene que ser un gran trabajador también. Y quién mejor que dentro de pocos días el expresidente Danilo Medina. Dentro de pocos días será expresidente. Porque Danilo Medina no le tiene miedo al trabajo. Pero fíjate, Temo está erigiéndose como un renovador ahora también. Bueno, pero Temo... Está llamando a la renovación del PLD. Sí, sí, la renovación, pero Temo como que le falta esa chispa que requiere un partido. En la oposición volvió a hacer el PLD en pocos días para crecer. Sin embargo, yo estimo que Temo hizo un gran trabajo en la presidencia del PLD. Bueno, pero... Porque fíjate, cuando salió Leónel, se creó una situación bien difícil. Muy difícil, muy difícil. Y el partido se pudo recomponer y eso se veía. El partido comenzó a fluir de nuevo. Bueno, un partido del gobierno que estaba leteando por seguir en el gobierno. No, y surgió... Realmente el PLD era un partido apagado a nivel... A nivel de lo que se llama interno organizativo. Partido donde no funcionaba ningún órgano ni organismo. Sin embargo, el PLD se reactivó. Se reactivaron las secretarías con el mandato de Temo. Temo era asequible. Temo participaba constantemente. Entonces yo creo que a Temo no se le puede echar a un lado. Él hizo un gran trabajo. Bueno, eso hay que verlo. Es posible, además, Temo. Me consta, lo hizo. Temito Clemente es uno de los íconos del PLD más conocido, que más conoce al PLD. un tecnócrata, un profesional a carta acabar completo También está la figura de Danilo que si se elimina el asunto del grupismo ya, tiene un peso enorme Danilo Medina y ya él no va a ser candidato es decir que podría ser un gran árbitro El equilibrio pero siempre va a tener predilección por su equipo Es lo que te digo, ya aquí el danilismo tiene que cesar Coge vacaciones Si se quiere realmente una renovación, porque si no entonces vendrán las listas otra vez Y si viene las listas, la famosa listica que da Cuando regresemos, vamos a ir a pausa antes de tiempo porque yo quiero hablar de otro partido político diferente a los dos que hemos analizado, a la fuerza del pueblo y el PLD Quiero hablar al regreso de cuál será la suerte del partido revolucionario moderno ya desde el sólido gubernamental Acuérdate que tenemos que hablar de la pandemia también Sí, sí, hay por eso que estoy llamando a la pausa ahora del disfrute después del disfrute pleno del poder Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con la parte final de al punto en la tarde por metrovisión Se fue, se fue Seguimos entonces Seguimos, seguimos en breve Seguimos en breve, flaco, llévatelo ¿Sabes qué es la intermediación financiera? Es la captación habitual de fondos del público con el objeto de cederlos a terceros Las entidades autorizadas para estos fines son las reguladas por la administración monetaria y financiera La superintendencia de bancos la supervisa para velar por su solvencia transparencia, estabilidad y proteger los derechos de todos los usuarios del sistema Conoce cuáles son las entidades de intermediación financiera reguladas y que son supervisadas por la superintendencia de bancos a través de nuestra página web Estamos ya con la parte final de al punto de la tarde por metrovisión.com.do 62 Aster y claro en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y también YouTube en vivo Salvador, te decía al cierre del segmento anterior que no debemos dejar a un lado el análisis correspondiente al cual sería la suerte del partido revolucionario moderno el partido más joven del sistema de partido político de República Dominicana que logra ganar unas elecciones claro está, con remanente del pasado remanente de su pasado que es el partido revolucionario dominicano El PRM asume la conducción de la administración pública en momentos sumamente difíciles para la República Dominicana y el mundo el desarrollo de una pandemia lo que conlleva esa pandemia una grave crisis económica que todavía aquí en República Dominicana no se están sintiendo al 100% los impactos de esa crisis económica la crisis de Estados Unidos la crisis de España y hago mención de esos dos países porque son los principales suplidores de divisa y los compatriotas nuestros que residen en esos dos grandes países financian el modo de vida de su pariente que está aquí en la República Dominicana más de 3 mil millones de dólares ingresan anualmente en divisa proveniente de Estados Unidos que llegan de Estados Unidos esos 100, 200, esos 300 dólares de Europa también que mandan de Europa llega también una cantidad no tengo la cifra de cuánto llega de Europa pero Estados Unidos es el que mayor suplidor de divisa al país entonces esta crisis puede de una forma u otra impactar lo que podría ser una buena gestión gubernamental del PRM porque el dominicano vota votó por un cambio en medio de una gran campaña electoral de promesas de campaña pero la gente espera que todas las promesas que se hicieron en campaña se hagan realidad ya hay un grupo como tú decías al inicio que está pidiendo lo que se pide en el circo están pidiendo preso están pidiendo que la sangre ruede entonces indudablemente esa presión poco a poco va a ir afectando lo que podría ser la gestión del partido revolucionario moderno ¿qué va a ocurrir? la mayoría de los partidos políticos inmediatamente llegan al disfrute del suelio presidencial quien encabeza el gobierno inmediatamente monta un proyecto reeleccionista inmediatamente lo monta el caso el presidente Medina dijo que solo quería cuatro años en el 2012 cuando llegó y no muy bien llega cuando ya montó el proyecto del 16 le fue muy bien pero ya quería montar el proyecto del 20 porque nadie quiere dependerse del solio presidencial nadie quiere dejar atrás esto entonces vamos a ver el PRM también tiene sus grupos tenemos el grupo del ex presidente Hipólito Mejía que tiene a su hija ahí Carolina dirigiendo la principal alcaldía del país que era del distrito nacional un proyecto presidencial que todos lo sabemos porque fue compañera de boleta de Luis en el 2016 tenemos el proyecto presidencial de David Collado que fíjense que se integró ya en la semana final de la campaña electoral prácticamente fue así entonces es un proyecto que está ahí que inmediatamente inicia el gobierno van a comenzar a mover sus fichas van a tratar de hacerle la vida imposible en ciertos aspectos al presidente de turno que lo será a partir del 16 de agosto Luis Abinader para ello montar su proyecto político la constitución dominicana no prohíbe la relación un periodo y ya pero no la prohíbe está permitido ahora se ahorraría en el tener que modificar constitución para instaurar la relación vamos a desearle suerte a Luis Abinader vamos a esperar que se convierta en el líder que necesita el PRM el PRM tiene muchos líderes pero no tiene un líder tiene muchos líderes y no tiene un líder un líder ya Luis Abinader como presidente de la república tiene todas las posibilidades tiene todas las ventajas porque en él va a descansar la designación del gabinete y eso pues le abre el camino para convertirse posiblemente en un gran líder dentro de esta organización política que es el partido revolucionario moderno Salvador Río bueno si el PRM es un partido que tiene muchos retos y el presidente Abinader obviamente por igual porque entra como decíamos en una situación muy crítica del país y del mundo eso es un gran reto pero tiene una gran oportunidad también tiene la oportunidad de vencer esta situación tan adversa eso le será reconocido por el pueblo si él hace un manejo bien tanto de la pandemia como de la reactivación de la economía eso le dará mucha fuerza también tiene una gran ventaja y es que está todavía montado sobre una ola de demanda de reformas de cambios la sociedad quiere cambios tiene una gran oportunidad de hacerlo son cambios que podrían ser dolorosos por ejemplo para cuando se habla de reestructuración del aparato estatal yo entiendo que él tiene la oportunidad de hacerlo y es algo que será doloroso porque tú verás mucha gente perdiendo empleo pero el Estado no puede seguir manejándose de esa forma es decir tú no puedes tener un Estado donde hay tantas rémoras medrando porque eso no ayuda ni a los pobres el pobre lo que necesita es empleo que haya una buena economía para que él pueda tener acceso al empleo a un empleo digno no es dádiva nadie quiere estar en un sitio sentado o cobrando un sueldo por ahí eso no es correcto para eso debe haber la ayuda social que en el mundo entero la hay como la hay en los Estados Unidos aquí se puede implementar bien esos planes de ayudas sociales pero no con personas medrando en el Estado sin hacer nada en instituciones que son fantasmas él tiene esa gran oportunidad de hacer esa transformación para lograr una efectividad en el manejo del Estado eso es muy importante también tiene la oportunidad de implementar unas cuantas leyes necesarias para el país y ojalá que haya un cambio y que encambien el Congreso que sea un Congreso unicameral por ejemplo ya algunos senadores y diputados han comenzado a dar un ejemplo de que van a renunciar a los privilegios que le dan de barrilito y ese tipo de cosas yo entiendo que a los senadores y a los diputados como tienen mucha gente necesitada que ya es una tradición en el país que andan detrás de ello por ayuda yo entiendo que a través de los planes sociales que se implementen el mismo de solidaridad por ahí es que debe venir esa ayuda que sea algo canalizado no que una persona por sí mismo dependa de esa ayuda porque entonces ven no al senador sino ven al benefactor eso es incorrecto un estado no puede manejarse así ahora si usted tiene una fortuna y usted tiene una ONG la alimenta con sus recursos o con otros recursos que consigue y da apoyo eso está correcto también nadie puede criticar eso pero los senadores están para legislar los diputados están para legislar es decir son entes especializados de la sociedad entonces si se le quitan esos privilegios como existe en Europa hay que tener mucho valor para hacerlo pero ahora Luis tiene esa ventaja él podría hacer esa transformación porque tiene una sociedad que lo va a respaldar y nadie se lo puede se lo puede rebatir entonces tiene esa oportunidad de hacer esos cambios tan necesarios se casaría con la gloria ahora de que va a tener dificultades porque realmente hay gente que está detrás de los cargos pero yo creo que ya nosotros llegamos a un nivel de madurez si usted hace un buen gobierno señores esa relación va y eso no lo va a cambiar nadie si hace un mal gobierno espere que tanto de dentro del partido como de fuera lo van a sacar del poder eso es lo que divide los partidos porque ahí está lo que te decía ahorita ahí está el acecho la alcaldesa del distrito nacional ahí está el acecho David Collado si él hace un buen gobierno no hay forma de lograr mira lo que pasó con Danilo cambió incluso la constitución porque y se le permitió lo logró ¿por qué? porque nadie les rebatía que estaba haciendo un gran gobierno de 2012 a 2000 y ahora lo hizo también se empañó por toda esta cosa pero bueno así es la política mira yo creo que no debemos dejar que concluya el programa del día de hoy sin hablar del COVID coronavirus ya en Santiago de los Caballeros anuncia el sistema de salud de Santiago que está a punto de quedar sin camas para infectados del coronavirus aquí en la capital dominicana el populoso barrio de Villajuana está aclamando muy buen gesto de parte de la gente de Villajuana que se cierre Villajuana y que se hagan pruebas masivas para detectar lo que tienen coronavirus porque parece ser que se han detectado muchos casos ahí tenemos en pantalla el cuadro con el boletín de hoy 40.790 casos confirmados 1.202 casos nuevo correspondiente al día de ayer se deben conocer hoy 20.426 recuperados aumenta a la suma escalofriante de 842 fallecidos 13 nuevas defunciones 13 nuevos muertos y 138.048 descartados en la medida en que se hacen más pruebas más personas se confirman que tienen el coronavirus se confirma más obviamente porque hay más pruebas pero ese no es lo importante que hay que hacer hincapié y lo decíamos ayer es en el nivel de positividad que se está manteniendo en los 30% 34% de ahora el de ahora pero hacen un promedio del mes y ya está como en 26 pico es muy grave hoy hizo un periplo por todos los medios el presidente de Andeclip que es la asociación de clínicas privadas el doctor Mena que es de Santiago no ya no es el doctor Mena es el del centro del Cibao ok se fue para el Cibao de Colombia Pepín no 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 de la Unión centro médico de la Unión es ahora se me fue de la mente él es ahora el presidente de la Unión Médica de la Clínica Unión Médica él es el dueño de los dueños de la Clínica Unión Médica él es ahora el presidente ok pero que dice él dice que Santiago por ejemplo ya está prácticamente lleno las clínicas privadas las clínicas privadas los hospitales están full porque todavía hay mucha posibilidad de que se aumente el número de camas todavía no hay un colapso realmente pero dada la circunstancia se tiende a eso porque esto es en días es decir cuando hay muchos más casos de hospitalización que de los que salen de la clínica entonces tú tienes una situación crítica pero miren en el mundo hay una situación diferente por ejemplo Italia está cerrando los casos que tenía para aislamiento de coronavirus pero en Europa pero se espera otra ola sí pero Italia está cerrando los lugares que tenía destinado porque han bajado de una manera significativa y la mortalidad ya bajó ha reducido bastante mira que Italia prohíbe la entrada también a personas llegadas de República Dominicana pero el caso de América Latina y Asia y África es difícil y ya se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo pero mañana tendremos de nuevo esta hora prometemos comenzar con el coronavirus tarde noche para hablar de nuevo con ustedes sobre lo que ha sido el comportamiento del coronavirus y otros aspectos importantes del ámbito político social y económico hasta una próxima entrega y económico y económico y económico Gracias.